Justamente están destapando una pata. ¡Estamos en la provincia! ¡Hasta luego! Amigos del Globo 98.7, hoy me encuentro en el mismísimo, en el famosísimo Tianguis del Sol que todos los tapatíos sabemos que aquí es muy famoso por la gastronomía porque encuentras tu perfumito, tus accesorios, tu frutita, lo que tú quieras pero también es muy bien conocido porque aquí encuentras las mejores sacas de ropa la ropa nuevecita con etiqueta por aproximadamente 150-200 pesos entonces hoy les voy a comprobar que el dinero no te viste, tú te vistes bonito Nuestro presupuesto es más o menos de 200 pesitos así que vamos viendo qué nos puede alcanzar con esto Amigos con lo prometido en deuda, ya le hicimos por acá las prendas nuevecitas con etiqueta así que vengan, acompáñenme a pagar Muchas gracias Vean nada más, vean nada más ¿Cuánto me salió? 120 pesos Nos terminó sobrando ¿Quieren de reto ver si encontramos acceso a la ropa o no? ¡Apagando la puerta! Definitivamente fue muy difícil hacer una elección porque qué onda tienen un tonal de ropa Llegando a las instalaciones de MBS, me voy a probar lo que le decimos y van a ver qué tal queda esto Amigos, pues ya nos encontramos en las instalaciones de MBS y yo que les digo, vengo contentísima con mi ropita nueva así que acompáñenme a hacer magia ¿Están listos? ¡Ay! 120 pesos Nuevecita mi ropa Nuevecita Ambas cosas tenían etiqueta Estoy en shock, de verdad O sea, yo me veía en el espejo y decía ¡Esto no puede ser posible! Déjenos en los comentarios qué otras pacas conocen para que vayamos a visitarlas porque definitivamente esto me está gustando mucho